Muy buenas a todos, espero que estéis muy muy bien, bienvenidos a su canal de cripto preferido. El día de hoy vamos a estar hablando de un bot de Telegram que la verdad la mayoría no lo conoce. Está por pagar dentro de muy poquito y ya como les digo es oficial de que es uno de los bots de Telegram que quizás puede llegar a estar pagando mucho más de CAX. Estamos hablando del token PIX, la verdad un bot de Telegram muy sencillo que nos va a estar pagando por solamente tener amigos en Telegram. Si, está bien como escuchaste, amigos en Telegram nos van a estar repartiendo tokens y obviamente hay algunas tareas muy simples el cual vamos a poder hacer y desde ya vamos a estar ganando dinerita absolutamente gratis. Bien, como saben en todos los videos te voy a estar sorteando 15 VST solamente por dejar tu hermoso me gusta, estar suscrito en el canal y obviamente dejar un comentario. Todos los ganadores estoy dando en el grupo de Airdrops donde acá ustedes tienen toda la información resumida del canal. Como saben, obviamente ustedes acá van a encontrar información exclusiva y obviamente muchas veces también deciden de qué proyecto vamos a estar subiendo. Acá por ejemplo damos los ganadores y muchas cositas más. Van a tener todos los links en la descripción. Bien, no más vueltas, seamos rápidamente al video el día de hoy. Bien, como saben hace muy poquito, hace menos de una semana cobramos ya el Airdrop de CAX. Como saben, el Airdrop de CAX muchos estaban contentos, algunos no tantos. Pero a ver, hay que ser obviamente realistas. Obviamente el que más pagó de todo fue DOGS, uno de los primeros de estos animales que están saliendo. Bien, después salió el de Hanzer Combat que la verdad fue una decepción total. Y CAX para mí fue uno de los que quizás fue más regular. Podemos darle el punto positivo. Obviamente apenas salió, estamos en gráfica de cada vela 15 minutos. Apenas salió, obviamente tuvo el pumpazo, el que tuvo oportunidad de poder vender por acá arriba. La verdad que estuvo bastante bien. Pero después de su salida, unas horas después, prácticamente casi unas 8 horas después. Bien, si lo vendiste acá abajo, bueno, a ver, lo lamento y ya estás más o menos retrocedido el precio. Pero tuviste el que se la bancó. Bien, tuvo un aumento de casi un por dos. Tuvo un 160% más o menos. Así que tuviste bastante tiempo para poder vender en todo este recorrido. Algunos ganaron más, algunos ganaron menos. Acá, por ejemplo, en nuestra comunidad tenemos el claro ejemplo de uno de los chicos. Tenemos las dos caras. Acá, por ejemplo, tenemos CAX, que asco, por ejemplo, pérdida de tiempo total, no sé qué. Y uno pone, mirá, acá yo gané 100 dólares con CAX cuando el precio estaba bajo, cuando el precio estaba por acá. Así que si vendió por acá arriba, seguramente sacó unos 200. Bien, por ejemplo, yo gané 100 dólares con una inversión de 7 dólares. Así que la verdad que hice un por ciento, 30% más que feliz. Tenemos las dos caras. Vuelvo a repetir. Este es 100% gratis. No hace falta invertir. Ahora, teniendo ya la noción que tuvimos con CAX de que este... Acá tenemos los dos ejemplos de nuestra comunidad. Acá, por ejemplo, uno que no metió nada y obviamente se enojó porque ganó, no sé, qué sé yo, 5, 10, 15, 20, que es absolutamente gratis. Y otro que con 7 de inversión, obviamente, vuelvo a repetir, ya cobramos este airdrop, ya cobramos este airdrop, ya cobramos este que está acá. Bien, y lo mismo que este que está acá abajo. Ya algunos podrían quizás intentar ver qué onda. Vuelvo a repetir, no son consejos de inversión, pero tenemos las dos caras, las dos monedas justo en menos de 10 segundos entre un mensaje y otro. Tienen las dos caras acá. Y eso ya es decisión de ustedes. No les digo que inviertan o no, pero bueno. Bien, como podemos ver entonces ya tenemos el token acá. El próximo que acaba de salir dentro de muy poquito es este que tenemos acá. El proyecto que vamos a hablar el día de hoy es el token que tenemos acá de PixHouse. Básicamente se llama así lo que es, obviamente, su comunidad. La cual, ahora vamos a estar hablando por qué hay algunas cosas que están buenas, otras no tanto. Pero podemos llegar a ver que ya tenemos el partner oficial. Tenemos el anuncio oficial de BitGet, el cual obviamente sigue con el token CATS. La verdad que se portaron bastante bien, pagaron bastante, bastante. Y después, obviamente, tienen un montón de anuncios. El cual por ahora pasa desapercibido, porque están todos con el furor acá. Que tenemos el launch pool, tenemos un montón de cositas más por hacer. En la descripción, si no tenés una cuenta de BitGet, te la dejo. Pero igual vas a poder también cobrarlo por la cuenta de Teleram. A ver, vuelvo a repetir. Para mí la cuenta de Teleram no es la mejor para recibir los idros. Pero bueno, sí, obviamente, si tenés restricciones en tu país, lo podés hacer sin ningún problema. Pero bueno, como les digo, acá tenemos toda la información de BitGet. Por ahora pasa desapercibido. Y muchos lo hacen pasar desapercibido, porque hay muchas noticias las cuales estamos atentos. Y no estamos teniendo en cuenta el próximo que está por venir. Que es este que tenemos acá. Bien, la verdad que el bot es muy, pero muy simple. Solamente tenemos que hacer un par de tareas, un par de clics. Por ahora no tiene tareas diarias. Así que la verdad que es bastante sencillito. Y tenemos que ingresar. En la descripción vas a encontrar el link. Y ahí vas a poder ingresarse. No hace falta tener referidos y demás. Bien, acá estamos dentro de lo que es nuestro bot. Bien, acá como podemos ver, a mí ya me dio, ya me contó la animación. Obviamente ya estoy dentro. Ya me contó la animación y demás. Podemos ver que obviamente no tengo referido, no tengo nada. Así que es muy sencillo. Bien, vos apenas entras, te va a aparecer una animación muy parecida a esta. La cual te va a decir que, por ejemplo, en mi caso tengo 2979 amigos. A ver, esto no entiendo bien aún como es. Todavía no hay mucha información. Obviamente yo no tengo 2979 contactos. Quizás son con los que alguna vez hablé. O con los que quizás alguna vez tuve alguna interacción. No lo estoy 100% seguro. Pero acá, por ejemplo, me dice que tengo 2979 amigos. Bien, no estoy seguro como es esta cuenta acá. Pero yo creería que son con los que vas hablando. Algunos le van a dar... Todos vamos a tener diferentes tokens. Así que la verdad que está bastante interesante ese apartado. Pero bueno, acá estamos dentro de lo que es PIX. Ya tenemos unos casi 3000 puntos. Bien, y para ganar puntos la verdad que es muy simple. Acá, por ejemplo, podemos ganar 2000 puntos más. Vamos a hacerlo juntos. Bien, que sería entrar dentro de su comunidad de Telegram. Acá, por ejemplo, entramos. Las cuales obviamente te van dando información. Acá, por ejemplo, tenemos... La verdad que el arte estaba interesante. Acá felicitaban a Katz y demás. Puede ser que tengan una cierta unión entre uno y otro. Pero ahora no hay nada oficial. Pero acá tenemos una de las mejores informaciones. Que ahora la vamos a venir bien... A ver bien dentro de lo que es tu Twitter. Que la verdad que también te explaya un poquito más la información. Bien, entonces. Sabemos que ya, por ejemplo, acá ganamos, como pueden ver, 2000 puntos más. Después, por ejemplo, tenemos acá lo que son total de tokens. El bonus que, por ejemplo, tenemos acá. Tenemos el leaderboard que, obviamente, no aparezco ni de casualidad. Acá hay muchos que no sé, la verdad, cómo hacen. A ver, al quedarse multicuentas no sé cómo harán. Pero bueno, yo creo que todos estos que están acá van a ir descalificando. Porque no hay chance, no existe en el mundo que puedas tener tantos puntos. Bien, después tenemos acá amigos. Como podemos ver, en la descripción tenés el código de referido amigo. El cual, en el apartado nuestro, tienen también el apartado de spam. Donde ustedes mismos pueden buscar también referidos. Obviamente, tampoco es abusarse de esto. Pero, obviamente, pueden hacerlo sin ningún problema compartiéndolo una vez. No sé, al día o tranquilamente. Lo pueden hacer también ustedes acá. Y después tenemos acá, pisc tags. Que sería, básicamente, hacer tareas. A ver, esto es algo que hacen mal, la verdad. ¿Por qué digo que es algo que lo hacen mal? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la tarea esta que está acá. Que es seguirlos en su Twitter. Bien, tocamos acá y nos va a llevar directamente a su Twitter. ¿Ven que yo no los sigo? Por ejemplo, en este momento. Bien, esperamos unos segundos. Queda acá cargando. Y después de unos segunditos, nos va a estar dando como válida la tarea. Bien, y vamos a ir sumando todos estos puntos. Bien, por ejemplo, verificación. Estaba acá verificando. Y después de unos segunditos, no más de 5 segundos. Ya me la da como válida. Volvemos a repetir. Yo todavía no los sigo en su Twitter. Por eso es que tienen tan pocos suscriptores. Igual yo los voy a estar siguiendo. Porque la verdad me interesa estar teniendo la información minuto en minuto sobre esto. Igual toda la información que voy a estar teniendo de este nuevo proyecto la voy a estar compartiendo acá. O sea que ustedes entren directamente acá. Pero es algo que están haciendo mal. Y lo mismo con las otras tareas. Por ejemplo, vamos a hacer una más para que puedan corroborarlo. Seguir acá, por ejemplo, a BitGet. Y efectivamente no hice la tarea, por ejemplo, en este caso. Podemos ver que ya me está contando estos 22.000 puntos. Ya los tengo acá más los 5.000. Ya ustedes, si sacamos cuenta, se van a dar cuenta que es un pequeño error que van a estar arreglando. A ver, para nosotros, bien, perfecto. Podemos hacer todas estas tareas en menos de, no sé, de 2 minutos. Pero para el proyecto la verdad que está bastante raro. Porque obviamente van a tener que estar teniendo en cuenta algunas cositas para poder obviamente monetizar. Tengan en cuenta que la gran parte de la monetización de estos proyectos son los que acá, sus canales de Telegram. Que generan, la verdad que bastante, bastante bien. Ahora, perfecto. Dentro, me dijiste que hay una información muy buena. Bien, si nosotros bajamos acá, obviamente vamos a poder corroborar absolutamente todas las transacciones y demás. A ver, vuelvo a repetir. Mi consejo con el de Katz es, si vos tenés la chance de poder invertir en las transacciones, como fue en el caso de Katz. Ya tenés, por lo menos, el ton que te piden. Bien, a ver, el que invirtió en Katz le fue muy bien. Este va a salir lo mismo en BitGet. Seguramente esté emulando lo mismo que va a ser Katz. Así que, vuelvo a repetir. Cada uno tome su opinión. Pero acá, por ejemplo, podemos bajar un poquito más. Y la información importante que nosotros tenemos ahora es que el 18 de ahora, de noviembre, menos de un mes, bien, van a estar tomando lo que es este snapshot, que sería el día 18. Van a tomar, como hicieron tal cual en Hazard Combat, la captura de pantalla de los puntos que vos tengas del bot. Bien, van a estar tomándolos. Y eso es lo que te van a estar pagando. Así que tenemos un mes para poder estar generando este token. Y la verdad que, como vimos, es muy simple. Toma unos segundos. Y como les dije, no me costó más de 5 minutos. Y miren los puntos que ya tengo. Sin invitar amigos, sin hacer nada. Ven, pueden corroborarlo. Bien, hice todas las tareas. Como les dije, no te lleva más de 5 minutos. Abrí todas las pestañas. Y obviamente, mirá, me olvidé de hacer algunas que otras. Por ejemplo, esta y esta. Pero completé la gran mayoría en unos segunditos. Obviamente, los de invertir las estrellas no. Y con eso ya tengo todos los puntos en mi billetera. Así que aprovechen este bug que acabo de encontrar dentro de este proyecto. No sé cuánto tiempo va a durar. Así que, como les digo, los que ven el video se van a llevar la gran información. Y por ser fieles, se van a ganar estos puntos. Así que, muchachos, aprovechen la oportunidad. Ojalá esté pagando mucho más que Katz. Para mí, lo va a estar haciendo. Porque ya de por sí vamos a estar ganando mucho más puntos. Y cuando se esté dando el tema del pre-market, del token. Ya vamos a estar teniendo una información mucho más clara. Para mí, va a pagar más que Katz. Por el tema que hay mucha menos gente dentro de este bot. Que lo que fue Katz. Así que, como les digo, muchachos. Si llegan hasta acá, es porque te gustó el video. Recuerda dejar tu hermoso, me gusta, suscribir, decir para que me estás viendo. Y también, recordad activar la campanita, activar, 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 activar y activar. Y nos vemos en el próximo video. Esto fue todo por hoy. Nos vemos.